En este lugar, justamente por los acuerdos de paz, usted y yo estamos platicando ahorita y transmitiéndole un mensaje a la población. Justamente esto es un ejemplo de lo que es la firma de los acuerdos de paz. Antes no se podía, porque usted hablaba algo que contradecía las decisiones de alguien o señalaba violaciones a derechos y amanecía en cualquier calle de nuestro país muerto. Ahora se puede hablar y hay que ser responsable a la hora de hablar. Y yo hago un llamado a los funcionarios que siguen exacerbando el odio en este país. Ya no se vale que construyan sus políticas sobre la base de odio, o mejor dicho, que sustituyan políticas públicas por el odio y la división del país. No se vale. A este país le ha costado sangre que ellos estén sentados en esos puestos. Tienen que reivindicar esa democracia que ha costado tanto. Por eso nosotros aquí estamos. Es imposible decir que se ha borrado la memoria por un decreto que puedan haber aprobado. Es imposible decir que porque a alguien se le ocurre, la democracia y los acuerdos de paz, perdón, ya dejaron de ser. Aquí estamos recordando justamente lo que significaron y dándole su valor. Y sobre todo reiterándole un compromiso a la población salvadoreña que hemos tenido desde antes de los acuerdos de paz, durante los acuerdos de paz y posterior a lo mismo que es seguir construyendo patria, seguir construyendo y fortaleciendo un régimen democrático en el que todas y todos podamos vertir nuestras opiniones de manera libre, sin persecución política, que permitan justamente seguir fortaleciendo esas bases que se sentaron hace 30 años para la consolidación de mejores transformaciones en beneficio de la familia. Esto es algo que es importante dejarle en claro a la población y es por eso que estamos ahora aquí. Bueno, aprovecho de enviar un saludo a la población salvadoreña en este 30 aniversario de los acuerdos de paz que sembraron una base importante para que ahora estemos conversando con ustedes. Y mi reconocimiento al trabajo que ustedes hacen como periodistas para informar a la población salvadoreña. Quiero mencionarle que el trabajo en el Parlamento Centroamericano, pues hemos iniciado la nueva junta directiva y una nueva administración. Tenemos encima una pandemia que también tenemos que administrar. Los países están tomando medidas más drásticas y eso hace, pues, que el Parlamento tome medidas en el mismo sentido. Y hemos estado avanzando en materia de gestión, de acercamiento con diferentes instancias, promoviendo la agenda de siempre dentro del Parlamento, enfocada en temas migratorios, enfocada en grupos vulnerables, sin embargo, haciendo uso de la tecnología por el tema de la pandemia. El mismo Guatemala, sede del Parlamento, pues tiene unas medidas bastante extremas en este momento por el tema del COVID. Eso es lo que hemos estado desarrollando dentro del Parlamento. Hay diputados que se están incorporando de manera presencial, como los que somos parte de la directiva, tenemos que estar ahí. Y hay diputados que están por la misma normativa del Parlamento y de las decisiones que ha tomado Guatemala, pues, están acogiéndose a la virtualidad. Esa es la mayoría de los diputados. La mayoría de diputados en el Parlamento centroamericano, todos están participando por el tema de la virtualidad, a excepción de algunos que se han hecho presentes sin tomar en consideración el tema de la pandemia y las medidas que se han tomado, que es algo que no se ha impuesto. Bueno, entiendo que sí, todos los diputados hemos sido, hemos escogido una comisión, escogemos una comisión para poder trabajar de acuerdo a las capacidades que hemos desarrollado o al énfasis que queremos ponerle a nuestro trabajo.